80.000, 80, 80.000, 80, 80.000, 80, 80.000. Ahí te veo, si no te preocupes. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 90. Dele, dele, dele que le di cambio. 90 no, 8, 9, 9, 9, 9 estoy. 8, 9, 9, 9, 9, 9 estoy y llávenme. 8, 9, 9, 9, 9, vendo la primera elección. 9, 1, 2, 89, mini, vendo. 90, 91, 92, 9, 2, 9, 3, 94, 94. Sí, sí, me levantaste la mano vos. 9, 4, sí, 5, 6, no. 9, 5, 5, 5, seguro que no, Francisco. 9, 5, 5, sí. Correcto, sí, señor. Ojo que hay, los interesados por estos toros no nos encontramos a la vuelta de la esquina. dos de las cabañas más importantes del país haciendo puja por uno de estos toros. El palenque del trae del finagro acá, este 9, 5 acá. Francisco, ¿te espero? Te espero, 9, 6 te toca. ¿Sí? ¿Sí? 9, 6, me dice Francisco. 9, 7 les toca a ustedes. ¿Sí? 9, 8 les toca a usted. 9, 9. 100.000, 100.000, 100.000 arriba. 101, 102, Francisco. 103, 103, sí. 104, 4, 5, Francisco. 6, 6, 7, 8, 8, 9. 9, no. 9, 10, 10, 11. 11. 12, sí, sí. No, para mí esto es sí. ¿No? Bueno, y arriba, ¿qué dicen? Sí. Correcto. Perfecto. ¿Estoy acá en 12 entonces? ¿Estoy bien? 12 acá, le tocaría a usted. 12. 11 allá, 12 le toca a usted. Francisco me dijo que no. 11 me dice de arriba, 12 me toca a usted. ¿Correcto? 12, 13. 13, 14. 14, muchas gracias. 14 estoy allá, 1, 2. Francisco no te espero. 14.000, 1, 2. 14.000 y lo vendí. 114.000 va 1, va 2. Bien, 114.000. 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, sí. 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22. 22, 22, sí, sí. Opa, acuérdense que esto para mí es sí, ¿eh? ¿Seguro que no? Bueno, 21 estoy acá abajo. 21, 22, ¿qué me llama allá? 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26. No, 25, 1, 2, 25 y no lo molesto más, ¿seguro? No, mire que yo me pongo molesto por ahí, ¿eh? 25 acá abajo, 25.000, 1, 2, 25.000 y lo voy a vender. Lo veo que mira, déle, don Mariano, no se va a arrepentir, ¿eh? 6, no, no lo mire el turco ahí, que el turco anda cuidándole la billetera a los clientes, no es así, ¿eh? No, ¿eh? 26, ¿sí? 25, vendo 1, muchas gracias, igual, 25.000 y vendí. Muchas gracias. Gracias, para Delfinagro, ¿cuál elige? El 507 está vendido. 80, 80, 80 estoy. 80, 80, 80, 80 mil, 80 mil. Agustín, ¿qué decís ahí? 80 mil estoy con Francisco abajo. 80 mil, 80 mil, va uno, va dos y lo vendo. 80 mil, vendo uno, vendo dos. 80 mil pesos y se va. 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 90, 91, 2, 2, no, 9, 1 allá. 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1 y se lo lleva el Palenque. 91 mil, 91 mil y se lo lleva el Palenque y te espero. Decime que sí, sí, 2, 2, 3, 93, 4, 4. La gente de Pedro Luro hizo kilómetros a lo loco, ¿eh? ¿Seguro? 9, 3, 3, 3, sí, 4, no. Gracias, igual, ¿eh? Gracias por venir de lejos. 9, 3, vendo uno, 2, no, 23 mil y vendí. Llévelo y vayan entrando los otros, por favor, ¿eh? Gracias. Para el Palenque de atrás, muchas gracias, Francisco. Y 2, y 3, y 4, y 5, 5, 5. Sí, 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 tenés que decir, sí. Ahora lo que, ah, ¿viste, viste? 66, Juan, 6, dale, 7, 7, 7, 6, estoy allá. 6, estoy con Juan, un torazo. 6, 6, 6, 6, 6, 6, guarda, guarda, 67 arriba, 7, 7, y allá que me llama, 7, 8, Juan te toca, 8, 9, 9, 70, 70, 9 allá, gracias, Juan, igual. 6, 9, 6, 9, 6, 9, 69, puro de peguir y 180 días y 10 cuotas, gente, ¿qué dice? Vamos, 6, 9, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 4, 5, 5, sí, 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 5, gracias, 6, me está dando efecto, Charlie, 6, 7, 6, 5 allá, 7, 5, 6. 7, 6, 6, les toca. ¿No te espero seguro? ¿No? 7, 5, 5, estoy arriba, 7, 5, 5, 5, 5, 5, y va, 7, 5, 5, 5, 5, 5, y va, 7, 5, 5, 5, 5, 5, vendo 1, 2, Juan, no te espero, lo tenías en el... ¿no? 75, va 1, va 2, 75 mil y vendí. Muchas gracias, Paddy.